Las personas naturales y jurídicas que decidan continuar o inscribirse por primera vez en el régimen simple de tributación durante el 2025 también tendrán que entregar reportes de información exógena tributaria a la DIAN. Entonces, los que aún no han estudiado bien el régimen simple y les preocupa este tipo de temas, pues resulta que cada año en la resolución que pide el exógena la DIAN confirma que los que están inscritos en el simple también entregan información exógena. Entonces, esta es, por ejemplo, la resolución más reciente. Recuerden que esta resolución es perpetua, porque estamos en el gobierno de Petro, entonces es una resolución perpetua, porque es un juego de palabras. Entonces, esta es una resolución que pidió el exógena año agregable 2024 y siguientes, año agregable 2024 y siguientes, para que lo tengan bien presente. O sea, ahorita al cierre de 2024 no va a salir una nueva resolución que pida el exógena 2025, no, porque con esta misma resolución, 162 de 2023, allí están las pautas para saber quiénes tienen que entregar la del 2024 y siguientes. Entonces, yo me voy a esa resolución 162 del 2023, vamos a abrir por acá, ¿sí? Noten, aquí la tengo también en el normograma de la DIAN y estas las cargan así en HTML, no en esos PDFs complejos que uno se encuentra por ahí en Internet, que a veces no se dejan ni buscar dentro del PDF. La DIAN le hace a uno el trabajo de poner estas resoluciones en HTML, las tengo aquí en el normograma de la DIAN. En Google ponen normograma de la DIAN, más resolución, en este caso 162 de 2023, y Google les ayuda a ubicar rapidito la resolución dentro del normograma. Entonces, uno se va aquí al artículo primero, ¿sí? Artículo primero, y dice, los sujetos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deberán suministrar la información que se indica en la presente relación por el año agregable 2024 y siguientes, y siguientes. Entonces, siempre aparecen por acá las personas naturales que manejan estos topes de ingresos, pero en el segundo inciso dice, los contribuyentes de las personas naturales del régimen simple, que durante el año a reportar, o el año agregable inmediatamente anterior, haya notado ingresos de productos superiores a 11.800 unidades, nos ponen a hacer cálculos ya todos los años con el valor de la VT, que porque esta resolución tiene que servir para todos los años agregables siguientes. Entonces, ya no hay valores absolutos, ya no está lo de los 500 millones, sino puras cifras de novedades, y cada quien, cuando llegue cada año agregable, le toca estar haciendo las multiplicaciones. Pero esto da un valor que se aproxima, pues, a los 500 millones, solo que va a ir subiendo con el valor de la VT. Entonces, sí confirman que una persona natural, por ejemplo, que maneje estas 11.800 uvetes, que da un valor ya superiorcito a los 500 millones, tendría que entregar la información exógena que se pide luego en el resto de la resolución, y este numeral quinto, tenerle a las personas jurídicas y su asimilidad a las entidades públicas y privadas, que en el año agregable anterior o en el año agregable inmediatamente anterior ya no tienen ingresos brutos, aquí no se hace ninguna distinción. Aquí este tipo de personas jurídicas son tanto las del régimen ordinario como las del régimen simple. ¿Listo? Entonces, como no se hace distinción, si una persona jurídica está en el régimen simple y maneja este tipo de ingresos, que nos da los famosos en el pasado 100 millones y ahora va a dar un poquito más de 100 millones, pues, también entra a hacer los reportes de información exógena. O este otro numeral que dice, los que están obligados a practicar retenciones y autorretenciones, y los que se meten al simple, están también obligados a hacer retenciones, por lo menos sobre pagos laborales. Entonces, sí son muchos los numerales con los cuales pueden agarrar a personas naturales o jurídicas en el régimen simple como personas naturales o jurídicas que se iban a tener que estar entregando también información exógena. Entonces, ahí sí no hay ventaja entre estar en el régimen ordinario y en el régimen simple, porque en ambos regímenes se les piden las tareas de estar entregando información exógena. ¿Listo? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.